¿El embarazo afecta la memoria? ¿Qué dice la ciencia? Un estudio hizo una evaluación cognitiva de 40 mujeres embarazadas y 40 no embarazadas, de 20 a 40 años de edad, que fueron reclutadas en clínicas ambulatorias. El estudio demuestra un deterioro de la memoria entre las mujeres embarazadas. Además, las habilidades lingüísticas, en particular la de nombrar, también se vieron afectadas. En conclusión se demostró un deterioro de la memoria entre las mujeres embarazadas.